Hola a todos, mi nombre es Wilson Acosta Pinzón, soy el VP de Desarrollo de Nuevos Negocios en Mechero Energy y fundador de Diaton SaaS. Lo que me apasiona en la vida es el ciclismo y la tecnología. Decidí ingresar al programa en alta dirección en gestión y liderazgo estratégico porque considero que es una oportunidad para compartir con nuevas personas aristas diferentes acerca de todos los temas en torno al liderazgo y la estrategia. Gracias.